¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Domingo número 44. Espero que ya tengan todos sus propósitos bien claros y todavía más importante que estén trabajando para lograr dichos propósitos porque, y como mucha gente confunde, no son deseos, son propósitos. En fin, bienvenidos a este nuevo año y pronto ya estaremos viendo novedades en este canal, pero por lo pronto, vámonos a las noticias. Y primero que nada, pues ya estamos en enero, nueva portada de la revista Modern Drummer y en esta ocasión le tocó a Four King Plus Country, que si les oyen esto, jamás en la vida los había escuchado. Creo que es la primera portada de Modern Drummer, que no sé quién está en la portada. Tuve que buscarlos y por lo que veo es un grupo cristiano o un grupo religioso, no sé si precisamente cristiano, donde prácticamente todos tocan la batería. Hay como un baterista o dos bateristas, pero todo el mundo está en alguna percusión haciendo algo. O la mayoría de los integrantes, pues les tocó hacer la portada de enero de Modern Drummer. Algo de lo que hablaba ya en semanas pasadas, en domingos pasados, los shows interactivos es lo de hoy, o va a ser lo de mañana, no muy lejano mañana. Y confirmando esto es que ya salió a la venta los boletos para el show inmersivo de Elvis, Elvis Presley, donde, pues sí, básicamente es eso. Vamos a ver un holograma en tamaño real de Elvis Presley, cantando pues sus grandes éxitos. Y también, por lo que entiendo, van a pasar ahí fotografías inéditas de él, como que mucha historia, no es nada más un concierto, va a ser como más histórico todo el asunto, lo cual, bueno, pues agrega a, digamos, a este asunto de los shows en vivo, de cómo se van a proyectar en los próximos años. Este va a salir en noviembre de este año 2024, pero ya se está proyectando que se haga, pues, a nivel mundial. Entonces, supongo que van a empezar en Inglaterra como para calar las aguas, pero estoy más que seguro que le va a ir súper bien. Y, pues, bueno, aquí en adelante nos vamos con noticias ahora sí de puro baterista, cosa que no sucede muy comúnmente, así que vámonos rápido por acá. Primero que nada, Nico McRain, el baterista de Iron Maiden, va a participar, va a tener una participación en el festival Mountbatten Festival, en el Royal Albert Hall de Inglaterra. Este festival de Mountbatten se dedica a recaudar dinero para la Royal Navy y para los Marines en Inglaterra. También apoya cosas de cáncer y caridad, etc. Y, bueno, en este festival, pues, Nico McRain va a participar ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Entonces, va a estar interesante ver qué sucede. El ex baterista de Dream Theater, MyMindGenie, anunció una serie de clínicas que yo sepa todas son en Estados Unidos. Sí, por ahora todas son en Estados Unidos. Si tienen oportunidad, si son de por allá, realmente se las recomiendo. Yo he estado en clínicas de MyMindGenie y la verdad, hay mucho que aprender. Y, pues, Slipknot no perdona ni una sola semana sin aparecer casi casi ya en estos domingos. Ahora resulta que están siendo demandados por la gente que maneja todo el activo de Joe Jorison. Joe Jorison ya falleció, el ex baterista. Bueno, la gente que maneja todos, digamos, sus artículos, todos sus bienes, en mancuerna con la familia, pues, han decidido demandar a la banda porque dicen que están usando material de Joe Jorison para vender el nuevo disco o para publicitar el nuevo disco. Cuando Joe Jorison salía de la banda, hubo un pleito legal por ahí. Y, en resumen, pues, todo este asunto se resolvió con que Joe Jorison les pedía devuélvanme las cosas, mis cosas, lo que me pertenece, y yo retiro la demanda. Cody Taylor y Michael Chung, que son como los mandamás ahí en Slipknot, le dijeron que sí, le devolvieron sus cosas y ahí se acabó el asunto. Pero ahora para el último disco que sacó Slipknot de En So Fart. Supuestamente, Cody Taylor y compañía están usando artículos de Joe Jorison para promocionar ese disco. El asunto es que esos artículos que están usando, pues, no se los regresaron en su momento. De hecho, la familia no sabía que Slipknot tenía posesión de estos artículos. Los están usando para anunciar el disco, publicitar el disco, y a la familia de Jorison, pues, no le hizo gracia. Y ahí es donde entra la demanda. El pleito es reciente a la grabación de este video. Entonces, ni Cody Taylor ni Michael Chung han dado ninguna declaración. Y también en esta misma demanda se dice que Cody Taylor, como Michael Chung, jamás mostraron ningún interés en Joe Jorison, ni cuando se enfermó, ni cuando lo sacaron, jamás lo contactaron. Mientras que han estado diciendo públicamente que están en contacto con la familia y que les han dado su pésame por la muerte de Joe Jorison. A lo que en esta demanda dice, eso es completamente falso. La verdad es que no les interesa a Joe Jorison, no les interesa a su familia. Y lo único que están haciendo es lucrar con los artículos que pertenecen a la familia de Joe Jorison. Pues bueno, asumo que vamos a seguir viendo a Slipknot un buen rato en estos domingos. Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machine, ya confirmó que no va a volver a tocar con Rage Against the Machine. De hecho, así como lo leí, dice Rage Against the Machine no va a hacer giras, ni va a tocar en vivo nunca más. Porque Rage Against the Machine, pues, después de la reunión, que quedaron fechas pendientes que se cancelaron el año pasado, y la gente estaba esperando, pues, que cómo se va a resolver o si las iban a reponer. Brad Wilk ya dijo que no, que no va a girar nunca más. El ex baterista de Slipknot, Jay Weinberg, finalmente puede caminar sin asistencia de muleta ni nada por el estilo. Recordemos que tuvo una cirugía de cadera y el fémur el año pasado, justo después de salir de Slipknot. Y bueno, creo que hasta ahora, hasta enero, en enero 2, finalmente ya pudo, pues, caminar sin asistencia de muleta ni nada por el estilo. Lo que quiere decir que se está recuperando. El ex baterista de Black Sabbath, Bill Ward, anuncia que está en el estudio. O sea, hoy hizo una publicación que está en el estudio, pero, pues, no comentó nada. No es un disco nuevo o banda nueva. Realmente no dijo absolutamente nada más. Simplemente hizo un comunicado que está en el estudio. Definitivamente estamos esperando este disco o lo que sea que vaya a ser. El ex baterista de como 50 mil bandas, Mike Pornoyt, bueno, pues, ya dio la cara, digamos, pública, ahora que salió en la clase esta de Dromio, dando una entrevista larguísima. Y bueno, pues, habla de Dream Theater y cómo fue volver. Y cómo fue que le nació, digamos, el querer volver a Dream Theater. Pues, llegó la pandemia, hizo un disco con John Petrucci, o sea, el disco solista de John Petrucci. Y después hicieron Liquid Tension Experiment con John Petrucci y Joran Rudes. Como que ya estaba rehaciendo su vida anterior. También recordemos que Mike Pornoyt y John Petrucci, pues, tienen una larga vida juntos, fuera incluso de la banda. Cuenta aquí que estaban reconectando y demás. Y así fue como nació la idea de que, pues, volviera a la banda. Y sí, probablemente, seguramente este disco de Dream Theater, que estoy más que seguro que va a salir este año, va a ser lo más esperado y lo más sonado en el mundo del prog metal rock, lo que sea. Así que ya estaremos escuchándolo tan pronto salga por ahí. Y, pues, con todas estas novedades de bateristas y ex-bateristas, empezando con todo el año, vámonos a lo que sigue. ¿Qué tal, amigos? Pues, este en la calle, en el drummingú número 45. Este, el día de hoy es 31 de diciembre, es el último día del año, aunque ustedes lo están viendo, pues, cuando sea que sea el primer domingo de enero. Y, bueno, aquí nada más quería presentarles a mi esposa, que probablemente la han visto por ahí. Y estamos en una de nuestras caminatas dominicales, que justamente cayó en el último día del año. Y, pues, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. No hay cómo subirse un columpio para recorrer su infancia perdida. Y, pues, para seguir con esta corriente, ahora nos subimos a... Ahora nos subimos a un sububaja. Yo creo que desde hace como 35 años que no me subí a uno. Pues, bueno, solo desearles lo mejor este año que comienza. Ay, güey, me la tira tan rápido. ¡Feliz año! Que ya deben de tener una semana en este año, entonces, pues, esperemos que estén de lo mejor con sus familias. Y, bueno, ya vamos a parar porque me voy a caer. Para este video de la semana vamos a ver un video que a mí me gusta mucho este tipo de tocar, este tipo de tambores. Es una composición del drum master senegalés Ali Naindaye Rose. Probablemente lo pronuncie súper mal, pero es muy conocido en este mundo de la música senegalés de percusión. Así que, vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Los percusionistas es Gala Celia tocando el M-Bang, M-Bang, M-Bang y Ben Ailon tocando el Tiol. Aunque, según yo, ese era un Zabar. La verdad no sé mucho de ese tipo de tambores, pero se parece mucho al Zabar. Aunque el Zabar no. El Zabar se afina con todos los mecatas por uno a un lado. No sé, en realidad no sé cuál es la diferencia. Aunque no entiendo al 100% el vocabulario, es algo que sí me gustaría meterme. Probablemente debería ser uno de mis propósitos de este año. Y si quiere meterse todavía más, ahora sí como que en el contexto original, digamos, de cómo se aplica esta música, cómo se usa esta música, busquen al compositor Ali Ndiaye Rose. Hay un buen de videos de él por ahí tocando con ensambles y es impresionante. Se siente en otro mundo. En fin, a mí me parece muy interesante y recuerda seguir pasándome o taggeándome en videos que sean interesantes o apropiados para esta sección. Y pues es todo por hoy en este domingo número 44. Gracias por acompañarme un domingo más. Si te gusta el contenido de este canal, considera suscribirte porque ayudas bastante haciendo eso. Mi nombre es David Adrián y nos vemos el próximo domingo.